9 y 28 minutos de la mañana, seguimos con más información. Para la periodista y docente Cristina González, los medios de comunicación privados buscan restarle importancia a la gran pérdida del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, al minimizar el inmenso amor que siente su pueblo por el comandante. Una noticia que acaparó los titulares de todos los diarios del mundo. En nuestro país no podía ser distinto. Sin embargo, a juicio de la profesora Cristina González, hoy en Venezuela no existen medios privados, solo empresas transnacionales con un claro y visible propósito. En cuanto a los medios de comunicación privado, yo siento que no hay, ya eso no existe, medios de comunicación privado. Existen corporaciones transnacionales que simplemente entendieron que en este momento, con toda la tecnología que existe, la guerra es simbólica. Para la periodista, las empresas de comunicación buscan esconder el gran amor y cariño sembrado por el comandante Chávez en Venezuela y el mundo. Imposible, y lo ha sido. Y por más que ellos, el contenido de sus mensajes sea descalificador, por ejemplo, la Antena 3, que es una enorme enemiga del mundo y de ellos mismos, porque se deterioran profundamente cada vez que maltratan la noticia y la información y la deforman, quienes se dañan son ellos, no nosotros. Han pretendido restarle fuerza, pero ¿por qué? Porque tú le restas fuerza a lo que te asusta. Considera que es un momento inédito en la historia del país, donde los medios públicos juegan un papel fundamental en la continuidad del legado del presidente Chávez. La obligación nuestra es formar, pero formar no solamente intelectualmente, no solamente repetir el mensaje del presidente Chávez que fue tan claro, translúcido, transparente y de enorme contenido cuando nos rescató la historia, sino además nosotros tenemos que formar sobre nuestra cultura, porque eso es lo que en este momento necesitamos rescatar, nuestras raíces originarias. También aprovechó para rechazar las declaraciones de Capriles Radonsky y las calificó de vergonzosas y abominables, porque irrespeta el duelo del pueblo venezolano que lamenta la desaparición física de su líder.